No hace eso a información que uno, ¿me entiende? Uno tiene que tener ese lado misericordioso de tenerle paciencia a las personas y tratar de educarlo con amor. A nivel de la industria musical cristiana per se, ¿qué has visto que entiendes que se puede mejorar en este tiempo, que has estado más de cerca? Tú sigues siendo farruco en los seculares, sigues moviéndote allá y suenas en las emisoras seculares, pero obviamente ahora conoces un poco más de acá, has visto más acá, has hecho producciones con gente de acá y ha habido, ¿qué has visto que quizás dices esto y hay que mejorarlo o esto puede mejorar? Pues mira, yo creo que... Tú como líder. Número uno, a veces pienso que es que o el cristiano no tiene las herramientas completas para que su obra se vea competitiva y de calidad. Cuando digo competitiva es atractiva, mejor dicho la palabra. Como las del ámbito secular, ¿me entiendes? O es que no le gusta invertir, no sé cómo es la vuelta, ¿me entiendes? Es algo que eso. Pero yo creo que... Por eso yo me enfoqué mucho en este álbum, en hacer cosas que se vieran... Que el que sea secular las ve y diga... ¡Wow! Tengo que apretar. ¿Me entiendes? ¿Y lo lograste? Porque el simple hecho de que Dios esté contigo y apoye lo que tú estés haciendo porque es para el reino, no quiere decir que tú tienes que recostar y Dios lo va a hacer. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿Me entiendes que en cuanto a calidad, contenido en ese sentido, se puede trabajar más, se puede...? Yo digo en calidad visual. Calidad visual. Calidad visual. Y también en los conceptos. Creo que el cristiano a veces, el artista cristiano, se conserva y se amarra... Se limita mucho por miedo al que dirán y que los mismos cristianos dejen de consumirlo y dejan de tirar esos anzuelos para afuera, para atrás del alma. ¿Me entiendes? O sea, el miedo a que tal concilio no me contrate como me contrata todos los años, que tal que... Limita a veces a que mucha gente diga muchas cosas en su arte y en su música y hable muchos temas que hay que hablar. Correctamente. Eso yo creo que castra mucho a muchos artistas. Lo mismo, esa guerra entre el worship y la música urbana cristiana, la gente también tiene que orientarse un poco más en ese ámbito. O sea, está el que hace worship, que es música de adoración para entrar, ¿verdad? En adoración, en ese ambiente de querer limpiar y liberar y conectarte con el Señor. Y está la música urbana, que quizás no es para adorar, pero es una música que te crea conciencia. Claro. ¿Me entiendes? Es una música que toca temas que te ayudan dentro de la vuelta y que también te hacen disfrutar. Porque es que la gente se cree... ¿Por qué es que tiene de malo eso? La gente se cree... ¿Hemos satanizado disfrutar? Sí, brother. Es un régimen. Yo no entiendo cómo hay artistas cristianos que no se atreven a cantarle el amor. Yo no entiendo tampoco. No entiendo. O sea, si yo quiero cantarle una canción de amor, por ejemplo, a mi pareja, y yo soy artista cristiano, o canto worship, o canto música urbana cristiana, ¿por qué no lo puedo hacer? Es ilógico. Es ilógico. Tiene base cristiana para tú decir que no. Si no lo haces es porque tú tienes miedo a que la gente te... ¿Tienes miedo a perder un par de invitaciones o algo? Porque pecado o malo no es. Pecado o malo no es. ¿Me entiendes? Obviamente. Tienes miedo a que te juzguen incorrectamente y no tienes los pantalones para confrontar eso. Y entonces, dejas de ser tú y de decir lo que quieres. Dejas de ser tú. Hacer cosas que tienes el derecho a hacer. Lo mismo veo gente en redes, brother, que me enferma. Te voy a hacer el texto. Sí, sí, sí. Y decirlo, me enferma. Me enferma. ¿Qué? Sean ustedes. No todo lo que tienes que poner en las redes tiene que ser el aleluya, el mismo tema de conversación de Dios. O sea, pon una foto tuya con tu familia. Ya. Pon una foto tuya comiendo. O sea, no sé si me entiendes. Pues claro, brother. Porque creas una falsa expectativa. Mira, creas una falsa expectativa de ti y una falsa imagen porque cuando la gente te ve haciendo algo como una persona normal o te vean cayéndote o cometiendo algún error, brother, te van a crucificar por encima. Te van a dar con todo porque tú lo que estás vendiendo... Es que tú eres un ángel que tú dices aleluya todo el día y estás predicando todo el día y no es verdad. Es que tú estás en común. Y no es verdad. Y no es así. Tú estás en la tierra, estás en el mundo, hermano. Claro. Sé tú. Dios te dio una identidad. Claro. Claro, que vas a poner a Dios primero en todo, que se entiende, pero no vendas una careta porque es que, ay, Dios mío. ¿Sientes que hay personas que de la industria musical secular, más que nada, que te han subestimado en esta vuelta, que te trataban de una manera como artista, como creativo y solamente por anunciar tu fe, y tu... ... ... ...